La palabra aprendiente puede parecernos extraña, porque su uso ya no es muy común, pero es correcta. Proviene del antiguo participio activo del verbo aprender, el que aprende, y designa específicamente a la persona que se encuentra en proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. El aprendiente, pues, es aquel que recibe el conocimiento de una lengua extranjera y está emparentado con el aprendiz, que designa al que recibe el conocimiento de un arte u oficio. El verbo aprender proviene del latín aprendere, y este, a su vez, de prendere, que es sinónimo del verbo perchipere, que significa recibir una cosa. El aprendiente, pues, es aquel que recibe el conocimiento de una lengua extranjera y está emparentado con el aprendiz, que designa al que recibe el conocimiento de un arte u oficio. El aprendiente, pues, es aquel que recibe el conocimiento de un arte u oficio. Gracias por ver el video.